y y guancio pasada gente que más 2016 con la guerra golem me estas viendo en un lagazo pero esto por el lagazo bueno esto por el programa de grabación básicamente así que bueno lo hará de una vez para no tener problemas e inconvenientes más al futuro tengo que acompañar a mi compañera veo que hay un mago evo ojo que estos son más que peligrosos eh me esta pegando esto te lo juro no 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 se empelle tanto hijo coño pero estos dos me están dando una caña buena ¿cuándo se va este? ¿este es tonto? a ver tú mi amigo es pesado con el bicho este buena me dio algo más 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 Gracias.